Buenas noches, ¿me los vienes? Sí, señor. Buenas noches, ¿me los vienes? Sí, señor. Cuando un auto gasta mucho es porque la suciedad de válvulas e insectores aumenta el consumo de combustible. Para mantenerlos limpios, agrega en la NASA limpia inyectores Bardal. Limpia inyectores Bardal. Si no lo usas, se nota.